Hola, mi nombre es Miguel Ángel Fraga y soy nuevo portero del equipo de Mineros de Zacatecas. La verdad es que, bueno, estoy muy contento de estar acá. Voy a tratar de aportar toda mi experiencia, toda la carrera que tengo, poder ayudar al equipo a ser un equipo sólido defensivamente, poder ayudar al crecimiento de los chavos y poder conseguir el título, que es lo que más nos interesa deportivamente, darle un regalo así a nuestra afición sería algo increíble. Sé que es una afición que lo ha estado añorando hace mucho tiempo y, bueno, el poderle brindar ese título creo que sería algo entrañable para esta afición. Así que vengo con la mentalidad de poder regalarle eso tan soñado que es el título a esta afición. Estoy muy contento, estoy muy ilusionado, estoy muy motivado. Sé dónde estoy parado, sé que es una gran institución, sé de todas las cosas positivas que contrae esta situación y por lo tanto estoy muy consciente del gran reto que tengo al frente. Te digo, la exigencia aquí en este club ha sido muy alta siempre, tanto es que torneo tras torneo vienen dando muy buenos resultados, simplemente ha faltado coronar esos grandes torneos que ha tenido el equipo. Pero como tal, vengo muy preparado para esa exigencia, físicamente me siento muy bien, mentalmente estoy creo en un momento muy importante de mi vida y de mi carrera deportiva, así que me creo muy capaz de afrontar el reto. Sé, te digo, que es un equipo importantísimo dentro del fútbol mexicano, que a pesar de esta corta historia de ocho años de este club, ha pesado muy fuerte en la historia del fútbol mexicano y como tal, te digo, venimos a sumar cosas muy positivas y seguir marcando una historia ganadora que estoy seguro que así va a ser. La verdad es que es muy interesante, Alexis es un gran entrenador, es un entrenador joven con ideas que vienen de una revolución al fútbol, eso es muy atractivo para mí, empata mucho con la filosofía del fútbol que tengo yo, con el estilo de fútbol que a mí me gusta y que me caracteriza, así que la verdad es que estoy muy contento de estar acá y sé que Mineros tiene un distintivo importante que es marcar la pauta en el estadio y de locales y de visitas, así que eso te digo, para mí es muy interesante y vengo a disfrutar, vengo a aportar y vengo a aprender que esto nunca se deja aprender. Un tipo precisamente eso, que nunca deja de seguir creciendo, de seguir aportando a los chavos, que creo que eso es importante porque este equipo tiene muchos chavos con mucho talento, el talento zacatecano siempre ha salido a reducir y bueno, tratar de ayudar un poco a su crecimiento con mi experiencia dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego, así que me siento muy capaz de poder hacerlo, creo que soy un tipo que le gusta enseñar y también aprender mucho, así que te digo, estoy muy 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 feliz de estar acá, muy agradecido con la directiva, con el entrenador por esta nueva oportunidad y bueno, estoy seguro que de la mano de nuestra afición y con el gran compromiso que hay de este club, de este grupo de jugadores tan interesantes con mucho futuro, vamos a conseguir cosas muy interesantes y vamos a, por qué no, pensar en el campeonato.